Te esperaré como si tengo que envejecer en la misma estación de tren La sonrisa de haberte visto por primera vez sonriendo sin saber por qué Riendo de alegría pero sin saber por qué Seguiré esperando tu llegada porque no sé si vas a volver Igual que este tema que no sé si lo sacaré Te esperaré como si tengo que envejecer en la misma estación de tren La sonrisa de haberte visto por primera vez sonriendo sin saber por qué Riendo de alegría pero sin saber por qué Seguiré esperando tu llegada porque no sé si vas a volver Igual que este tema que no sé si lo sacaré Escribo poemas parezco de ser Lucifer Ya no creo en el punto de mirar si ya no lo puedo ver De veras yo te digo que yo te esperaré como si tengo que envejecer en la misma estación de tren La sonrisa de haberte visto por primera vez sonriendo sin saber por qué Riendo de alegría pero sin saber por qué Seguiré esperando tu llegada porque no sé si vas a volver Igual que este tema que no sé si lo sacaré Escribo poemas parezco de ser como Lucifer Ya no creo en el punto de mirar si ya no lo puedo ver De veras yo te digo que solo te esperaré Como si tengo que envejecer en la misma estación de tren La sonrisa de haberte visto por primera vez sonriendo sin saber por qué Riendo de alegría pero sin saber por qué Seguiré esperando tu llegada porque no sé si vas a volver Igual que este tema que no sé si lo sacaré Escribo poemas parezco de ser como Lucifer Ya no creo en el punto de mirar si ya no lo puedo ver De veras yo te esperaré como si tengo que envejecer en la misma estación de tren La sonrisa de haberte visto por primera vez sonriendo sin saber por qué Riendo de alegría pero sin saber por qué Seguiré esperando tu llegada porque no sé si vas a volver Igual que este tema que no sé si lo sacaré Escribo poemas parezco de ser como Lucifer Ya no creo en el punto de mirar ya no lo logro ver Te esperaré como si tengo que envejecer en la misma estación de tren La sonrisa de haberte visto por primera vez sonriendo sin saber por qué Riendo de alegría pero sin saber por qué Seguiré esperando tu llegada porque no sé si vas a volver Igual que este tema que ya no sé si lo sacaré Escribo poemas parezco de ser como Lucifer Ya no creo en el punto de mirar ya no lo logro ver Te esperaré como si tengo que envejecer en la misma estación de tren La sonrisa de haberte visto por primera vez sonriendo sin saber por qué Riendo de alegría pero sin saber por qué Seguiré esperando tu llegada porque no sé si vas a volver Igual que este tema que no sé si lo sacaré Escribo poemas parezco de ser como Lucifer Ya no creo en el punto de mirar ya no lo logro ver Te esperaré como si tengo que envejecer en la misma estación de tren La sonrisa de haberte visto por primera vez sonriendo sin saber por qué Riendo de alegría pero sin saber por qué Seguiré esperando tu llegada porque no sé si vas a volver Igual que este tema que no sé si lo sacaré Escribo poemas parezco de ser como Lucifer